¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! Estamos aquí en Amazing Pro con nuestra ranita. Madre mía, que te rompes el casco de astronauta, hija mía, que lo vas a necesitar. Venga, vamos, que tenemos que volver a la luna, que me habéis dicho un montón de cositas, un montón de secretos. Madre mía, ahí veis en la foto del periódico el super megalodón. Tendremos que hacerle otra visitita, ¿no? Yo quiero matarlo un par de veces más, por lo menos, y hay que probar a matar el megalodón rojo. Por supuesto que también me lo habéis dicho, eso todo me lo voy apuntando como objetivos, pero ahora tenemos a la luna, tenemos a la luna ahí y tenemos que encontrar a los monstruos que hay en ella, gente, que me habéis dicho que los hay, me habéis dicho que los hay y muy gordos, además. Así que venga, ranita, vamos, que me habéis dicho que se me olvidó decir la frase. Esto es un pequeño paso para las ranas, pero un gran paso para la humanidad de las ranas también. Venga, ranita, vámonos, vámonos en nuestro cohete de pedos y nos vamos a la luna, venga. Ya estamos aquí, ya estamos aquí listos y preparados. Venga, gente, voy a pillar armas. Dame munición, por favor, dame munición, maquinita. Bueno, da igual, ahora mismo pillo un arma. A ver, estos, estos pobres hombres están aquí tan tranquilos, pero voy a abrir la puerta y van a salir volando. ¡Ay, Dios mío, pobres hombres, pobres! Bueno, me da igual, ala, os aguantáis. ¿Se van a morir? Sí, mira, le ha dado un desmayo. ¡Ay, Dios, pobres! ¡Hala! Han explotado. Ha sonado como si fuera una palomita. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, necesito encontrar armas, gente. Me dijiste que aquí en estos cohetes también había que guardar cosas. Había que guardar algunas cosas. ¡Oh! ¿Y eso qué es? ¿Qué hay ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, aquí hay armas. Aquí hay armas, pero ¿esto qué narices es? ¿Esto qué narices es? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que es un gatito! ¡Ay, que es un pequeño! ¡Ay, mira qué cosa! ¡Madre mía, pero qué mono! ¡No, la, 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 la rana y su gatito! ¡Ay, pero qué cosa más adorable! Pero no, suerte es así, rana, hombre. ¡Píllalo! ¡Ay, mira, mira qué bonito! ¡Está ronroneando y todo! A ver, ¿pero qué hago yo contigo, criatura? ¿Qué, qué hace? ¿Qué narices hace un gato en la luna con un casco espacial? No entiendo absolutamente nada, gente. ¿Una ballesta? ¿En serio me vas a dar una ballesta para enfrentarme a un monstruo gigante? ¡Venga, hombre, sácame otra arma por aquí! ¡Oh! Un arma de rayos láser. Esto ya me gusta más. Así nos entendemos. Gatito, ¿qué hago contigo, hijo mío? ¿Qué hago contigo? ¿Te llevo de compañero? Pero es que me voy a enfrentar a monstruos gigantes. A lo mejor, a lo mejor, no sé. Bueno, vamos a llevárnoslo un poco. Vamos a llevárnoslo un poquito. Venga, será nuestro pequeño compañero de aventuras. ¡La rana y el gato! Por si no era bastante con una rana, ahora tenemos un gato. Venga, voy a montarme en una cosa de estas que me dijiste que tenía... ¡Ay, no, que se me cae el gato! ¡Se me cae el gato! ¡Cuidado, gatín! ¡Cuidado, venga, venga! Sube, ranita, perfecto. ¿Y este gato para qué es, gente? ¿Este gato para qué narices? ¡Eh, cuidado, gato! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Uso el gato para... Uso el gato para... ¡Dios! Para defenderme de los golpes. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidadito, cuidadito. Vamos a ir a este cratercito. Vamos a ir a este cratercito. Me dijiste que... Es que como hay tantas cosas en la luna, pues me dijiste que en cada sitio había un montón de cosas. Y no sé primero lo que ir. Lo que sí teníamos que ir era allí. Allí estaban las pistolas de gancho. Pero, por ahora, voy a conformarme con esta de rayos láser. A ver, gatito. Gatito. Digo yo que los gatos habrá que llevarlo a alguna parte, ¿no? A lo mejor... ¡Oh, mira! ¡Mira, una pistola de ganchos! ¡Una pistola de ganchos! ¡Perfecto! Así no tengo que subir allí. Me parece maravilloso. Y en este cohete ahí hay un gato pintado que pone... ¡Adiós, gatito! ¿En serio? ¿En serio hemos tenido la suerte de encontrar al gato? ¿Y en el primer sitio que vamos a encontrar el sitio donde ponerle el gato? No me lo puedo creer. A ver, pone al gato. ¡Oh, sí! ¡Que se ha metido allí el gatito! Vale, entonces tenemos una misión de llevar los gatitos a casa. Y ahora mismo ha aparecido aquí otro cohete y tenemos que encontrar otro gatito oculto. Vale, madre mía, gente. ¿Cómo puedo tener tanta suerte? No tengo ni idea. ¡Venga, perfecto! Pues ahora tenemos nuestra pistola de ganchos. ¡Madre mía! Así es que tenemos la mayor suerte del mundo. Nos hemos encontrado el sitio del gato y no tenemos que subir allí para pillar el gancho. ¡Venga! Así que me voy a enganchar ahí. Me voy a enganchar... ¡Venga, hombre! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos para adelante! Así vamos a toda velocidad. ¡Venga! ¡Vamos, ranita! ¡Vamos! Usamos nuestro super gancho. ¡Vamos! ¡Perfecto! Y ahora nos tiramos unos pedos para impulsarnos. ¡Mirad! ¡Mirad qué primer plano del culo de la rana! ¡Es maravilloso! ¿A que sí, gente? ¿A que sí? Os encanta. Lo sé. Lo sé. A mí también. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡Venga! Que aquí había un montón de cosas más ocultas. Nosotros simplemente vamos a avanzar por ahí. Vamos a seguir dando vueltas que quiero encontrar a los monstruos. Quiero encontrar a los malditos alienígenas que me dijiste que había unos monstruitos que me iban a encantar. Bueno, eso de que me van a encantar, gente, no sé yo qué deciros, ¿eh? Y que tuviese mucho, mucho, mucho cuidado. Vale, a ver. A ver. Vamos a ir por aquí a los límites que me dijiste. En los límites, en los límites de la luna están las cosas peligrosas. Y sobre todo, que me gustaba a mí mucho, me dijiste. Y Toti, a ti te está gustando mucho ir por las zonas de arena. En plan que no hay cráteres y demás. Que no hay estas rocas así que te estorben en el camino. Sí, sí, pues tú sigue yendo por ellas. Que ya verás lo que te vas a encontrar. Gente, pero que me voy a encontrar, matita sea. A ver, a ver. Aquí hay estas cosas. No sé para lo que sirven. Son como dispositivos de localización. Pero, ¿qué tipo de localización? No le podré dar algo por aquí, algún botoncito, ¿no? A ver, dale al botón rana. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero esto es muy sospechoso, muy sospechoso. A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí hay un boquete gigante. Y aquí los rayos estos, las líneas estas que parecen una línea de esto. ¿Qué narices es? ¿Qué narices es? Es un rayo láser, pero será el límite del mapa, digo yo, ¿no? A ver, hola. Hola, límite del mapa. ¿Me vas a dejar pasar? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Es que no me voy a ni acercar, gente. Porque sé que voy a morir en tres terrenos de sufrimiento. Venga, vamos, maldita sea. ¡Wow! Venga, aquí nos impulsamos. Nos impulsamos tirando unos pedos. Y aquí en esta grieta. A ver si va a haber algo por aquí en la grieta. Yo voy a ir bordeando por aquí. ¡Hola! Hay algo por aquí en las zonas de arena lisa. Zonas de arena. Venga, que salgan los monstruos. Que quiero verlos, maldita sea. Se supone que en las zonas, en las zonas lisas estas de la luna es donde están escondidos. Porque, ¿sabéis qué? Creo que viven bajo tierra, gente. Sí, son bichos subterráneos, monstruos subterráneos. Pero, venga, vamos. Hola, monstruito. Venga, salid. Que me estoy aburriendo, maldita sea. Que tengo aquí mi arma de rayos láser. Y os vais a enterar. Os vais a enterar, desgraciados. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira, mira, mira. Aquí hay una zona gigante de arena lisa. ¡Hola! Venga, me voy a poner aquí abajo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pero qué narices es eso! ¡Es un monstruo! Espera, espera. ¡Dos! ¡Dos! Vale, vale, gente. ¡Los hemos encontrado! ¡Los hemos encontrado! ¡Cuidado, rana! ¡Madre mía! ¡Es un gusano! ¡Es un gusano espacial! ¡Ah! ¡Te he enganchado! ¡Suelta el arma! ¡Se ha comido mi arma! ¡Se ha comido mi arma! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro monstruos gigantes espaciales! ¡Corre! ¡Corre, rana! ¡Corre! ¡Madre! ¡Eh! ¡Qué narices! ¡Están tirando por ahí piedras! ¡Están rompiendo piedras! ¡Me voy por ahí! ¡Me voy por ahí! ¡Oh, no! ¡Vamos a luchar, gente! ¡Vamos a luchar! ¡Voy a subirme un poco a una montaña! ¡Madre mía! ¡Son como tiburones! ¡Pero del espacio, tío! ¡Dios! ¡Voy a subirme una roca! ¡Entre las rocas no podrán pasar! ¡Me voy a subir aquí, maldita sea! ¡Venga, dónde están! ¡Dónde están! ¡Me voy a subir aquí! ¡Voy a sacar mi arma! ¡Y ahora se van a enterar! ¡Venga, malditos bichos! ¡Mira, mira, mira! ¡Plato! ¡Tiro el plato! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale! ¡Toma! ¡Le he pegado uno! ¡Le he pegado uno! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí en las rocas no pueden! ¡Venga! ¡Que me lo cargo, gente! ¡Hola! ¡Y lo primero que hacemos es destruirlo! ¡Madre mía, si es que somos los mejores, gente! ¡A ver, aquí hay sesos! ¡Sesos de gusano lunar! ¡Dios! ¿Y esto qué narices es? ¿Qué narices es esto? ¡Tienen cerebro! ¡Tienen cerebro! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! No, 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 no... Bueno, cerebro tienen que tener, ¿no? Pero, pero... Es un cerebro humano. Es un maldito cerebro humano. A ver, la técnica para matarlos es subir una colina. Si suben una colina y salen disparados hacia arriba, eh... Salen a volar, es mi... Mi oportunidad perfecta para cazarlos. ¡Cuidado! ¡Ahora es la oportunidad! ¡Mira, mira, mira! Salen a volar los malditos gusanos lunares. Ahora sí que os vais a enterar. ¡Venga, vamos! ¡Tiro el plato! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Que le doy en el aire, gente! ¡Madre! ¡Oye! ¡Que le doy en el aire! ¡Vamos, ranita! ¡Cárgatelo! ¡Ole! ¡Otro que cae! Bueno, bueno, bueno. La rana... Oye, tío, ¿qué pasa hoy con la rana? Está hecha una maldita pro... Una maldita pro de la vida que me he cargado ya tres gusanos y creo que había cuatro. Creo que había cuatro. ¡Cuidado! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está por aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No nos va a comer, gente! ¡No nos va a comer porque somos mucho mejores que él! ¡Venga, síguenos! ¡Da un saltito por ahí! ¡Da un saltito por ahí! ¡Mira! ¡Mira, gusanos! ¡Gusanos! Iba a decir ranas. ¡Científicos compañeros! ¡Ayudadme! ¡Madre mía! ¿Eseis echado las manos a la cabeza? ¿Por qué os echáis las manos a la cabeza, compañeros? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Acaso aquí estamos seguros? ¡Es posible! ¿Y qué narices es aquello que brilla en el cielo? ¡Es posible que aquí estemos seguros, gente! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que no os he dicho yo! ¡Si es que me habéis avisado! ¡No vayas por las zonas de arena lisa! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Es mi oportunidad! ¡Mátalo, ranita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Madre mía, gente! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Que nos hemos encontrado con los monstruos! ¡Y no los han comido ni una vez! ¡A ver! ¡Cómetelo tú a él! ¡Cómetelo tú a él! ¡Rana, venga! ¡Delicioso! ¡El gusano espacial está delicioso, maldita sea! ¡Madre mía, gente! ¡Por favor! ¡Es la primera vez que nos encontramos con un ser agresivo en el juego! ¡Y gano! ¡Gano a la primera sin que me coman! ¡Por favor! Yo creo que la ranita hoy tiene que tener como 400 trillones de likes ¡A que sí! ¡A que sí, ranita! ¡Maldita sea! ¡Si es que es la mejor! ¡Es la mejor del mundo! ¡Venga! Y me dan aquí otra pistola de rayos láser ¡A la primera! ¡Me recargan de munición! ¡Madre mía! ¡Si es que... ¡Eh! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Vale! ¡Me habéis dicho que había alienígenas! ¡¿Qué narices hacen esos tíos? ¡Rani volando! ¡¿Qué están volando?! ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Humanos normales! ¡Madre mía, gente! ¡Voy a matarlos! ¡Voy a matarlos! ¡Maldito Thomas! ¡Illuminatis! ¡A vuestra casa! ¡Toma! ¡Se le ha dado toda la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Gente! ¡Que estaban volando! ¡Eh! ¡Illuminatis! A mí, los mínimos. ¿Eh? Que me dijiste también que me había encontrado símbolos Illuminatis y demás? ¡Eh! Pues yo no los he visto. Yo no los he visto, gente. ¿Y dónde está la cosa esta que brillaba? ¡Madre mía! Si es que solo nos hemos encontrado un simple secreto en la luna. Bueno, dos. Los gatos que sirven para algo. ¡Eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Un cristalito de estos! ¡Estos son los cristales! ¡Eh, eh! ¡Que estoy ardiendo! ¡Estoy ardiendo! ¡Me da superpoderes! ¡Me da superpoderes! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me acaba de quemar vivo! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero qué narices! ¡Qué narices, gente! ¡Qué narices es esto! ¡Pero, pero qué! ¡Pero qué narices es esto, gente! ¡Por Dios! Que acabo de pillar un cristal... ¡Ah! Amigo. Vale. O sea que para eso son las maquinitas estas. Los rovers estos automáticos. Bueno, automáticos no. Control remoto. Vale. Que si pillo un cristal de esos me muero. O sea que tengo que pillarlos con estas cositas. Vale, pequeñajo. Vale. Bueno, pues ya sé. Ya sabemos que los cristales esos son... ...radiactivos y nos queman vivos. Y además rima y todo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, gente. Pues ya nos hemos encontrado con 40.000 gusanos lunares asesinos. ¡Ay, no! Que no quería ir por ahí. Que el cristal estaba por allí. A ver. Cuidadito. 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 O estaba ahí. Estaba justo ahí. Es bastante posible. Venga. Vamos por aquí. Cuidado. Venga, ranita. Tírate un pedo hacia esa dirección. Tírate un pedo hacia esa dirección. Vale. Perfecto. Maravilloso. Venga. Un pedito por aquí. Un pedito por allí. Y los pedos nos van impulsando. Venga. Perfecto. Perfecto. ¡Hala! Venga. Vamos. Vamos. Aquí no era, ¿no? Aquí no era. Aquí hay otra maquinita de estas. Con la... Mira. Allí era. Aquí eran los monstruitos estos. Pero ¿qué narices? ¿Qué narices son esos? Parece como... Como el videojuego este antiguo famoso. No me acuerdo cómo se llama. El de los marcianitos, ¿no? Que había una navecita debajo y empezaban a venir los marcianitos. Vale. Esto es una señal. Esto es una señal. Esto es una señal de que aquí hay alienígenas, gente. Aquí hay algo raro, ¿eh? Aquí hay algo raro. A ver. Voy a intentar. Voy a intentar chocarme o traspasarlo o alguna cosa de estas. Venga, ranita. Tírate a un pedo gigante. Tírate a un pedo gigante. ¡Chócate con trago! ¡Toma! ¡He roto un cancho! ¡Le he roto un cancho! ¡Me he cargado al marcianito! Vale, vale, vale. Entonces se pueden romper, ¿eh? O sea que si voy por aquí... Mira, mira. Ahí está el cristal. El maldito cristal de antes. ¡Aaah! Espera que está aquí mi arma también. Y mi esqueleto debería estar. Pero ha sido calcinado por el maldito cristal asesino radiactivo nuclear. A ver. Venga, nos tiramos un pedo. Y nos vamos a cargar absolutamente a todos los marcianitos. Vale. Es indestructible a rayos láser. Pero un cabezazo de la rana los parte en dos. A ver. Entonces, ¿qué narices hago, gente? ¿Qué narices hago? A ver. No habrá por aquí más malditos gusanos de esto, ¿no? Por favor. Estas tierras son muy llanas. Aquí hay mucha arena. Mucha arena lunar. Y de la arena lunar salen los gusanitos. A ver. Gusanitos. Gusanitos. Me comía yo en una bolsa de gusanitos deliciosa. Venga, maldita sea. Salid aquí. Salid aquí. Que os vais a encontrar con la horma de vuestro zapato. A ver. Eso. Eso de romper todos los bichitos. Ya lo haré. Porque voy a tardar media hora. Así que vamos a seguir explorando los confines lunares. Parece que aquí en los bordes es donde estaban los gusanitos. Mira las grietas que hay por ahí. Aquí seguro que en algún recoveco de algún lugar hay algún bicho. Hay algún bicho. Porque me dijiste que no solo había pequeñajos. Sino que había algunos un poco más grandecitos. Venga. Ranita. Ranita. Estamos bien. ¡Eh! 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 ¡Míralo! ¡Míralo! Si es que lo he visto yo. Es que empieza a moverse la tierra. Empieza a moverse el suelo. Y por ahí. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Maldito bicho! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salta! ¡Salta! ¡Míralo! ¡Toma! ¡Mátalo! ¡Mátalo, rana! ¡Volo! ¡Vamos! Tiraco en la cabeza, tío. Vale. Son bastante débiles, ¿eh? Son bastante débiles. Los sesos han salido volando. A ver si me caen encima. ¡Mira! El cerebro del gusano. ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! La rana y el cerebro. Bueno, pues oye. Esto de los monstruos en la luna... Cuidado, cuidado, ranita. Venga, tírate unos cuantos peditos más. Esto de los monstruos en la luna para la rana... Vamos. Ni, ni, ni... Ni le llegan a la suela del zapato. Vaya gusanos lunares más debiluchos, por favor. Si es que son... ¡Uuuh! Aquí hay una zona gigante también. Aquí puede haber 40.000 gusanos de estos. Y bueno, bueno. Los gusanos lunares por ahora los hemos vencido absolutamente a todos. Pero me dijiste que había algo más. Me dijiste que había algo más. Y que había un lugar exacto en el que aparecía. Tenía que activarlo como el megalodón. Creo que dijiste que era como el megalodón. Llegábamos a una zona de estas. A una zona de estas. Era así como una especie de lugar. Así. Pero... Un sitio de estos activaba la aparición de un bicho. Pero exactamente como con el megalodón. Hay tiburones pequeñitos. En el mar había tiburones pequeñitos. Y había un lugar en el que si llegabas. Se activaba el megalodón gigante. O sea que tenemos que buscar ese lugar. Porque yo quiero ver. Yo quiero ver al bicharraco. Yo quiero ver al gigantón. Al grandullón. Venga, ¿dónde está? Creo que me dijiste que estaba por aquí bordeando la luna. Pero ¿dónde exactamente? A ver. ¿En el rayo láser? Puede que cerca del rayo láser. Oye. Y si pasamos. Si sacamos al bicho gigante. Y lo chocamos contra el rayo láser. ¿Qué pasa, eh? Es la única manera de matarlo. Madre mía, gente. A que nos cargamos al gigante también. Al gusano gigante. Ya en el primer episodio. Sería espectacular, eh. Sería digno de 800 trillones de likes. Oh, no. Mira, 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 mira. Otro cristalito. Otro cristal. Ya hemos encontrado. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Que vienen los cocos. Maldita se ha quitado. Y aquí hay otro. Madre mía. No, 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 no. Ay, Dios. Uno, dos. Creo que había tres o cuatro otra vez, eh. Sí, sí. Hay otro ahí bajo tierra. Madre mía. Venga, rana. Tírate pedos. Y sal a huir como una loca. Madre, que vienen todos. ¡Que vienen todos! Dios. Mira, ahí tenemos al rayo láser. Vale. Vamos a ver si nuestra teoría funciona. A ver, que vengan los gusanitos. Gusanitos. Venid aquí. Tengo aquí un regalito para vosotros. Un rayo láser exterminador de gusanos. Venga. Venga, venid para acá. A ver si sois tan valientes. Vamos, vamos. Atraviesa. Atraviesa el rayo láser. Cuidado. Madre mía. Es que viene a una velocidad increíble, eh. Viene a una velocidad increíble. Pero no ha pasado por debajo del rayo láser. Míralo, míralo. Madre mía. Pues hacer que pase por aquí debajo va a ser complicado, eh. Porque giran un poco más los bichos. Venga, venga, gusanito. Ven, ven. Ahora viene en línea recta. Venga, métete un poco debajo de la tierra. A ver si me va a venir otro por detrás, eh. Mucho ojo, mucho cuidado. Eh, eh, eh. Cuidado. Mucho cuidado. Venga, parece que se va a meter. Parece que va a entrar. Eh, no. Lo ha atravesado. Creo que sí. Lo ha atravesado. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Como salgo otra vez lo destruyo con mi rayo láser. Venga, mucho cuidado. Pero venga, de momento vamos a ir así, eh. Vamos a seguir buscando al gordo, eh. Vamos a seguir buscando al gordo. Venga, perfecto. ¿Dónde estás? Gordin floncito mío. ¿Dónde estás? Me siguen siguiendo los bichos, ¿no? Sí. Sigo con uno por ahí detrás. Madre mía. A ver, a ver, gente. Cuidado, eh. Mucho cuidadito. Mucho cuidadito. Que podemos encontrar el lugar. Podemos pasar por el lugar. Puede ser una piedra de estas. Lo activamos sin darnos cuenta. Y aparece el bicharraco gigante. Y nos devora vivos. A ver... Mira aquí. Oh, 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 oh. Aquí hay cosas raras. Por aquí hay cosas raras. A ver, a ver, a ver. Este es el Apolo 11, ¿no? Este es el Apolo que llegó a la luna. Esto es humano, pero humano real. El del pasado. Ya recordamos que el futuro fue invadido por ranas. A ver, ¿puedo usar esto? Eh, que sí, que puedo montarme. Dime que puedo montarme. Oh, que puedo montarme. Mira, mira. Ay, Dios. Ay, vale. Tira pedos. Tira pedos. Vale. Madre mía. Esto me protegerá de los gusanos. Es posible. Mira, voy a atropellar al gusano con esta cosa. Ay, pero gira muy mal, gente. Va tirando ese pedo, pero... Vale, voy a cargarme a ese maldito gusano antes de que se meta bajo tierra. Toma, maldito. Toma, toma. Cuidado que se ha metido. Mucho, mucho ojo. ¡Ay, salta! Salta que nos pilla. Madre mía. Venga, reviéntalo. Destrúyelo. Maldita sea. Maldita sea. Cuidado, cuidado. Que estoy peleando aquí con el bicho este. Ay, Dios mío. Mira, ya hay más sitios en plan que son locales. Eh, mira. ¡Mirad! Esto es lo que me refería. Esto es lo que me refería. Una boya verde como la del megalodón. Madre mía. Madre mía. Cuidado. Maldito bicho. Déjame en paz. Déjame en paz. Muere, muere, muere. ¡Toma! Tu casa, pringao. Vale, vale, gente. Ahora sí que me ha entrado miedito, eh. Ahora sí que me ha entrado miedito. Vale, vamos a quedarnos. Vale, en la mano derecha, siguiendo muy cerca del rayito láser verde, está. Tenemos que acordarnos de la localización de este lugar. Es imprescindible. Tenemos que venir aquí. A ver, nos acercamos, gente. Nos acercamos. ¿Qué narices pasa? ¿Qué narices pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¡Gosanito! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, mira! ¡Madre mía, vaya bicho! ¡Reviéntale! ¡Reviéntale! ¡Madre mía! ¡Madre mía, vaya gigantón! ¡Vaya monstruaco, tío! ¿Existe esa palabra monstruaco? ¡Madre mía, vaya boca que tiene! ¡Eso! ¡Oh, lo hice y mete bajo tierra! ¡No, no, 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 no! ¡Ese irá mucho más rápido! ¡Irá mucho más rápido! ¡Cuidado, rana! ¡Oh, Dios! Me he librado por medio pelo. ¡Me he librado por medio pelo! ¡Corre, rana! ¡Huye! ¡Vamos hacia la rana gigante! ¡Ahí no nos hará daño! ¡Oh, pero es rapidísimo! ¡Mira, mira! ¡Es como el megalodón gigante! ¡Pero un gusano! ¡Es el gusano gigante! ¡Vamos aquí al cráter! ¡En el cráter este no nos hará daño! ¡Oh, ahí, ahí, ahí! ¡Mira, mira! ¡Mira que se tira por nosotros! ¡Se tira por nosotros! ¡A ver si se cae de la caída! ¡Si se muere! ¡Si se muere de la caída! ¡Venga! ¡No, no! ¡Se ha metido debajo de la tierra! ¡Se ha metido debajo de la tierra! ¡Chócate contra ese maldito asteroide! ¡Oh, lo ha atravesado! ¡Lo ha atravesado! ¡Y aquí viene! ¡Madre mía, qué miedo da el bicho! ¡Corre, ranita! ¡Corre! ¡Corre! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No me muestres tu culo, ranita! ¡No me muestres tu culo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me parece que se ha calmado! ¿Se ha ido? ¡Se ha ido! ¡No, no! ¡Está bien delante mío! ¡Quida! ¡No, huye! ¡Huye, rana, por Dios! ¡No podrás subir la colina! ¡Tú sí puedes subirla a base de pedos! ¡Venga, ranita! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, Dios! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Dispara! ¡No! ¡Dios mío! ¡Y cómo narices me cargo yo! ¡Pero a esa bestia parda! ¡Dios! ¡Maldita sea gente que nos acaba de comer un gusano gigante alienígena! ¡Cómo mola! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, bueno, pues yo creo que ya hemos tenido bastante por hoy, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido bastante por hoy. Ha sido un magnífico final. Y nos hemos encontrado con el pincharraco. Y bueno, me he distraído por un segundo. Creía que se había ido. Pero no, me ha pasado por el lado y ha aprovechado la ocasión perfecta para devorarme. ¡Maldito bicho! Encima será súper inteligente, claro. Como los otros bichos tienen un cerebro, este tendrá un cerebro cuatro veces más grande. Y será cuatro veces más listo, claro. O sea que... ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, pues está hacia allí. Hacia el fondo, ¿no? Por allí detrás del rayo láser. O sea que nos tenemos que quedar bien con la localización. Porque tenemos que volver. Ese bicho debe morir. Debemos llevarlo al rayo láser verde. Ahí seguro que se muere. ¡Mira, un mirador! Un mirador en la luna, ¿vale? Perfecto. Y me dijiste también que aquí había cosas ocultas, ¿eh? A esta estatua había que subir. Bueno, bueno. Ya iremos. Ya iremos, gente. Ya iremos. De momento en el siguiente episodio... Gente, por favor. Un millón de Lazy Grazels. Que en el siguiente episodio... Llevemos el gusano gigante hacia el rayo láser. Para acabar con él. A ver si se puede morir. O si no, bueno. Intentaremos matarlo con bombas de esta. Seguro que como con el megalodón. Se puede hacer que se coman las bombas. Y matarlo. Así que, bueno, bueno, bueno. Esto va a ser espectacular, gente. Esto va a ser espectacular. Pero bueno. Por lo menos nuestra renanita ha sido valiente. Ha sido fuerte. Y ha matado a todos los hijos del bicho ese. O a casi todos. Mira, allí. Allí viene algo. Allí viene algo. Maldita sea. Maldita sea. Si es que dan un miedo. Es que dan un miedo. Míralo. ¿Es el gordo? ¡Es el gordo! ¡Cuidado! No, no, no. Es un pequeño, ¿no? ¿Es un pequeño o es el gordo? No lo sé. No lo sé. No estoy muy seguro, gente. No estoy muy seguro. Cuidado, cuidado. ¡Ay, ay! Creo que es el gordo. ¡Sí, es el gordo! ¡Huye, rana! ¡Huye! Bueno, gente, pues nada. Aquí voy a acabar el vídeo de hoy. ¡Vámonos volando! Como siempre. Espero que os haya gustado. Que os hayan divertido las aventuras de la ranita. Compartid el vídeo. Suscribíos al canal. Seguidme en mis redes sociales. Dadle a la campanita y todas esas cosas de mar. Y hasta el siguiente vídeo, gente. Os prometo que acabaremos con ese maldito monstruo. Os lo promete la ranita. Os da su palabra. ¡Adiós! ¡Corre, corre! Que nos come otra vez. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!